Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos. Todo y cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo. Bueno, menuda turra. En parte me ha sorprendido este juego, y en modo resumen, es que Albion Online es un MMORPG no lineal en el... Bueno, vale, ya paro. No creía que tenía tantas cosas que me iban a gustar. Una de las ventajas de este juego es que está también para móviles aparte del PC, y artísticamente hablando, si nos gusta lo animado, es un juego que seguramente nos guste en el primer contacto. Es gratis en ambas plataformas y lo he probado, así que os cuento. Entro en la creación de personaje. Inmediatamente veo a un señor fuerte de cojones, típico croissant de horno. Lo mejor de todo es que el primero va vestido, pero si vamos seleccionando a sus colegas, cada vez va quitándose más ropa. No tenía pensado hacerme una chica, pero visto lo visto no me veo reflejado con tremendo señorón. Para quitar problemas en espacios reducidos y no crear falsas expectativas con semejante embrague, edito a mi querida señorita. Esta sí tiene más o menos mis músculos, incluso diría que más. Me la hago pelirroja porque el color verde me encanta, y le pongo de nombre pochín, como el del vídeo anterior, pero está pillado. Entonces tengo que elegir prepotir. Aceptamos para salir en el tutorial, nos dan un par de regalos en el correo y empezamos a correr por una playa apetecible. Ha sido llegar al primer NPC, y lo primero que hace es mandarnos trabajo. Se viene buena tarde. Recolectamos lo que nos pide y creamos nuestra primera espada, lo cual la equipamos, pero antes de equiparnos la espada, vemos cómo funciona en el sistema de habilidades del juego. Y es que las armas y armaduras llevan algunas habilidades activas y pasivas, que podemos elegir. Esta parte me ha gustado, la verdad, no os voy a mentir. Hacemos lo propio con el escudo, y empezamos a manchar nuestra espada. Mucho ojito a esto, la tabla del destino es como un árbol de nuestro progreso. Aquí se forja nuestro personaje, las armas que subiremos antes, la configuración que tendremos en nuestro personaje, y todo el sistema de recolección y profesiones. Es muy interesante, la verdad. Llegamos al primer pueblo, y aquí lo primero que nos mandan es comprar un burro, o una mula, y encima lleva turbo. Está claro que no es un caballo, pero tampoco un camello. A burro regalado no le miren los ojos. Es momento de hacer herramientas y recolectar. Os voy a decir algo. Alvion Online era un MMORPG no lineal. Solo hago que farmear, así que sí, sí es lineal. Tengo que trabajar de sol a sol recolectando materiales, y me gusta, claro. La siguiente parada con estos materiales es crear un equipo entero de nivel 2. Así que vamos a por todos los materiales. Completamos todas las misiones, llegamos al barco, compramos el billete, y fin del tuto. Llegamos a una ciudad enorme, y nos hacen un tour en la propia, que por cierto, la de gente que hay aquí. Hay más gente que en el mercado de mi pueblo no la punta, y no estoy mintiendo. Por fin un desafío real. Nos metemos en una mazmorra solos, y vamos matando bichitos y probando nuestras habilidades. Que fe temba mi prepoti, la verdad. Avanzando vamos cogiendo como unos puntos de resurrección, y también nos alertan de cuando hay peleas contra jefes. Terminamos la mazmorra de forma sencilla y salimos. En este punto no lo veo tan mal, porque seguramente en la más difícil tendremos que llevar un grupo y hacerlo todo al dedillo. Una vez fuera, la siguiente misión es tener todo el equipo a nivel 3. Sí, sí, igual que hicimos con el nivel 2, así que voy pillando en la mecánica del juego. Tengo que comprar en la casa de subasta a farmear todos los materiales, y para ello, actualizar mis herramientas. Es como un ciclo vicioso del que no puedes salir, se transforma en algo tóxico, sobre todo si te estás meando, ya que te aguantas tropocientas horas mientras coges maderitas. ¿No os ha pasado? Al final conseguimos el equipo de nivel 3, pero no sabía cómo hacerlo. Pregunté en el chat, pero el chat es una locura y nadie hace caso a los novatos como yo. Resulta que debes estudiar las piezas de nivel 2 para conseguir la receta de nivel 3, aunque la aprendas en la tabla de destino. Lo que no hice en la ESO lo tengo que aplicar aquí. Tenemos una tienda y un pase premium que nos da ciertas ventajas a la hora de hacer cosas en el juego, pero nada desorbitado. Los cosméticos son realmente apetecibles a la compra y también las monturas, que me han gustado muchas de la tienda, por no decir todas. Eso o la mierda de burro que me han dado me genera rechazo. Existen clanes también, actividad de clanes y actividad diaria para nuestro personaje, algo que me ha gustado en el juego. En definitivas cuentas, Albion Online es un juego que en el 2022-2023 se puede jugar perfectamente si nos gusta un juego en el que el PvE de recolección y el crafting están a la par del PvP, sobre todo en las zonas altas del juego, donde si morimos perderemos equipo con ello. El contenido que ofrece el juego es similar a todos los MMORPG, pero está bastante elaborado. El gameplay, visto desde arriba, es un poco lento, pero a los pocos minutos te puedes acostumbrar. Tiene un housing, es decir, una casa propia, para poder hacer nuestras cositas, con cofres, de almacenamiento, con trofeos y colección de muebles. Vamos, una casa propia. Destaco la personalización de nuestro personaje en la tabla del destino, es totalmente única. Además es crossplay, puedes jugar con la misma cuenta desde móvil o desde PC. Las monturas le dan un toque también muy bueno, y el sistema de foco para incrementar tu productividad en el refinado, recolección y profesiones. También hay islas de clanes, y eso lo hace mucho más atractivo. Me dejo montones de cosas que debéis explorar, pero por mí es un gran juego el que poder dedicarle horas y horas al módico precio de 0€. Hay muchas actividades que en realidad en Albion Online no he hecho, me falta literalmente todo el contenido en game y hacer cosas con nuestro clan, e incluso apegarnos con gente, que eso es lo que más me gustaría. Pero a priori, visto lo visto, me ha gustado bastante, así que seguramente a lo largo del tiempo le voy a dedicar horas al juego. Igual para más adelante hago un vídeo de lo que sería el endgame del juego, y así poder añadir a este vídeo una segunda parte que seguramente nos mole a todos. Como opinión personal he de decir que el juego me ha sorprendido, y mira que he jugado muchos MMORPG, y siempre me ha generado rechazo jugar a este juego, pero el otro día me convencieron que lo probara, y la verdad es que me gustó bastante. Ahora entiendo por qué hay mucha gente que le gusta este juego. Entonces podríamos decir que Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia, y si no escribes la tuya, escribes la de un colega, porque todos tenemos uno que está jugando este juego. Pon el juego que te gustaría que probase y veré si podrá hacerlo realidad. Gracias y adiós. ¡Suscríbete al canal!